El lugar se ve increíble. Muchas gracias. No hay de qué. En verdad se ve extraordinario. Me encantó toda la decoración. Pensaron en todo. Es adorable. Madre, ¿por qué no me hicieron algo así? En verdad me hubiera gustado que lo organizaras. Ay, mi querida hija, haré una para ti aunque ya haya pasado tiempo. Ay, cariño, por favor, te lo pido. Deja de comer, te vas a sentir mal después. Está bien, tienes razón. Tomaré algo entonces. Queridas, levántense. Es hora de que todas bailemos un poco. Ay, linda, bailamos hace poco en la fiesta de Jena. Y ahora aquí, ¿en verdad es necesario? Entonces las chicas bailan y nosotras tocamos, ¿está bien? Ay, señora Zongul. Mire lo que tengo aquí. Apuesto a que sabe perfectamente cómo se usa. No lo sé, Betul. Lo sabe, señora. No lo sé. Lo sabe y lo lanzaré. Lo lanzaré. Anda. Ni siquiera lo pienses, Betul. Vamos, por favor, tómenos, señora. Te lo agradezco, querida, pero en verdad no sé cómo se toca. Muchas gracias. Ay, querida, ¿qué crees que estás haciendo? Ay, mamá, pero qué dices, toco demasiado bien. Vamos, chicas, serán mi pequeña orquesta. Todas juntas. Kad y Fedén, ¿qué es así? Un, dos, tres. Le da vergüenza. Le da vergüenza que la estén viendo. Por eso no quiere hacerlo y sé que lo hace excelente. No escucharon. No me gusta bailar. No me gusta bailar y mucho menos en frente de personas. Mentirosa. ¿Por qué mientes? Yildiz baila mejor que las profesionales. ¿Eso es en serio? Entonces bailará, señora. Tome, empiece. Anda, anda, anda. Bailaré si Betul también lo hace. ¿En verdad quieres que yo baile, cariño? Genial, lo haré. ¡Gracias! 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 ¡Ah, eso! ¡Así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!